¡Música! Tenemos unas elecciones en mayo. Archena está en el mejor momento de su historia y todos sois conscientes de ello. No os tengo que vender nada, absolutamente nada. Porque todos sois protagonistas y como decía al principio, todos ponéis vuestro granito de arena. Jóvenes empresarios, absolutamente todos. Todos aportáis ese grano de arena para hacer crecer Archena, que es el motivo y lo que nos motiva a todos para estar en este proyecto político. Yo tengo más fuerza y más ilusión que nunca. Hemos pasado momentos muy complicados y yo personalmente también. Una legislatura dura. Pero os aseguro que tenemos la fuerza, la ilusión, las ganas no intactas, sino mejor que nunca para conseguir una nueva mayoría absoluta del Partido Popular en nuestra ciudad que siga haciendo de Archena el referente que es y que siga siendo ahora mismo un municipio en el que muchos otros serán. Y eso vamos a conseguirlo juntos. Y hoy damos un paso de gigante. Gracias a las 400 personas que estéis aquí y que vamos a llevar el 28 de mayo a la octava mayoría absoluta del Partido Popular de Archena porque la ilusión es lo que nos mueve en este gran proyecto del Partido Popular. Una cena de Navidad que después de tres años de pandemia teníamos muchísimas ganas de recuperar porque al final es una jornada de convivencia y es nuevamente un impulso para un Partido Popular de Archena que está más vivo que nunca, que llevamos en nuestro historial siete mayorías absolutas, que estamos ya trabajando para conseguir la octava mayoría absoluta y una mayoría absoluta no significa otra cosa nada más que seguir mejorando Archena, seguir haciendo que Archena sea todo un referente regional y nacional por la buena gestión y las políticas que se están haciendo en el municipio. Y esta noche especialmente vamos a hacer un homenaje, como todos los años hacemos, a MUVITE, a la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo y en representación de la Asociación Viene Manuel, que es un ex guardia civil pero ahora mismo abogado en ejercicio, víctima del terrorismo, sufrió un atentado de ETA en Madrid en 1986, donde hubieron 12 víctimas mortales y 60 heridos y en el reconocimiento que quiere hacer el Partido Popular de Archena y mostrar el apoyo incondicional que siempre, pero más en estos momentos, debemos de tener toda la sociedad con la Asociación de Víctimas del Terrorismo porque están siendo maltratados por un gobierno de la nación donde lo que está realizando es un acercamiento de presos, una eliminación de las condenas a esos que son, hoy hay que decirlo alto y claro, asesinos y por lo tanto hoy más que nunca necesitan del apoyo de toda la sociedad, en este caso archenera y del Partido Popular. Por eso el homenaje de esta noche va a ir a MUVITE con todo el cariño de esta gran familia. En nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Murcia, pues simplemente agradecer a la presidencia del Partido Popular y alcaldesa de Archena este homenaje que creo inmerecido. Solamente quería decir una cosa, aprovechando este momento que me otorga, solamente quiero decir que las víctimas del terrorismo hemos estado durante 40 años aportando nuestro sufrimiento al sostenimiento y al reforzamiento de la democracia en España y ahora mismo a cambio de eso no pedimos mucho, solamente pedimos cuatro cosas a los que nos gobiernan, que es verdad, memoria y dignidad y justicia. ¡Gracias!